Tú ya no quisiste un nuevo amanecer Tú no me quisiste, terminó esta vez Será que has encontrado a esa persona O te creerás muy cobijada Con esa luz que te dará Y te vas lejos de aquí Para no verme más Y yo necesitaré tenerte aquí Y tú no volverás Te irás lejos de mí Sin intentar que lo nuestro marchara Con tanto amor Y tú me olvidarás Y tú me olvidarás Te irás lejos de aquí Lejos de mí Lejos de mí Sin intentar Que lo nuestro marchara Con tanto amor Y tú me olvidarás Y tú me olvidarás Y tú me olvidarás